¿Qué tal? Saludos, buenas tardes. Comenzamos la semana pendientes de economía de ese plan Resistir. Hoy ha anunciado que a mitad de junio el presidente de la Generalitat Valenciana estarán pagadas prácticamente todas las ayudas y se anuncian nuevas subvenciones a otros sectores. Va a ser uno de los temas que les vamos a contar, pero esta jornada nos deja otras historias, otros titulares que ya les contamos en el informativo de Siete Televalencia. Pedro Sánchez ha anunciado que España estroba a 93 días de conseguir la inmunidad del grupo. El presidente del Gobierno ha anunciado que España comenzará con la vacunación masiva a los menores de 50 años en el mes de junio. Seguís la segunda fase de la operación ASUD. Han registrado todo en busca de más pruebas y documentación después que Dijos pasado se restará a un total de 14 personas. Y en los esports hablaremos de las aficiones del Valencia y Pilar Real ha tornado este cap de semana a gaudir del fútbol en los sus estadios. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que España comenzará a la vacunación masiva a los menores de 50 años en el mes de junio. Pedro Sánchez también ha anunciado que España se encuentra a 93 días de conseguir la inmunidad del grupo y se ha mostrado muy satisfecho por el buen funcionamiento del sistema de salud español. Estamos ya cerca de un ritmo semanal de 3 millones de vacunas administradas y, por tanto, creo que el Sistema Nacional de Salud está preparado para superar este ritmo a lo largo de las próximas semanas. Hoy, de hecho, vamos a superar los 7 millones de personas con pauta completa y los 15 millones de personas con al menos una dosis administrada, es decir, el 31% de la población. Por eso, una vez que la inmensa mayoría de las personas de 70 a 79 años hayan recibido la pauta completa, es decir, las dos dosis, este mes de mayo, les anuncio que en el mes de junio será el comienzo de una vacunación masiva de las personas menores de 50 años. Per altra banda, abans de final del mes de juny, se hauran pagat la totalitat de les línies d'ajudes del Pla Resistit. Ahí sí, ho ha avançat el president de la Generalitat, Chimo Puig. El president ha destacat que en la actualitat ya s'ha pagat a les empreses prop de 210 milions d'euros, la cual cosa suposa un porcentaje superior al 50% del total de les ajudes. D'altra banda, ha destacat la importancia del Pla Resistit Plus, les convocatòries del qual es llançaran a la FIDA, que és més, i principis del prop 5 segons, el tipus d'empresa, i ha posat en valor que este fons, que ascendeix a 647 milions d'euros, seran fonamentals per a impulsar la recuperació econòmica. Hem valorat ja que són més de 200 milions d'euros els que s'han pagat, és que han arribat directament ja a les persones i a les empreses afectades, i durant el mes de juny arribarem fins al final de tot el que és un plantejament que va més enllà dels 400 milions d'euros, en el Resistit 1, i ara ja, com aprovava el Consell el passat divendres, es posa en funcionament el Resistit Plus, que són 649 milions d'euros. Durant el mes d'estiu, en este mes fonamental, el que volem és que també les empreses tinguin els recursos suficients per tant d'enfortir la recuperació i la reactivació econòmica de la Comitat Valenciana. La segona fase de l'operació Azul segueix efectuant registres, tot en busca de més proves i documentació. Després que, dixous passat, arrestaran a un total de 14 persones, entre elles l'exdelegat del Govern a València, Rafa Rubio, i l'exvicealcalde de l'Ajuntament de València, Alfonso Grau. A més, s'han tramitat diferents comissions rogatòries, ja que se sospita que alguns dels arrestats van poder amagar diners en l'estranger. El jutjat d'instrucció número 13 de València va decretar el dissabte la presó provisional per a 5 dels 14 detinguts, Rubio, Grau i 3 empresaris, entre ells Jaime Febrer. Un altre argument que va justificar l'ingrés en la presó va ser la destrucció de proves o el risc de fugida. Avui també molt pendents de les declaracions del president de la Diputació d'Alacant i candidat a la presidència del Partit Popular. Parlen de Carlos Mazón s'ha mostrat avui confiat en poder presentar-se com a únic candidat a la presidència del Partit. Mazón espera poder incloure a José Vicente Anaya en la seva candidatura i es mostra segur en que el Partit Popular complirà els temps per a la seva elecció. Confío en la autonomia, en la capacidad de los 19 diputados del Grupo Popular. Hoy hay un cambio entre esos diputados. Entiendo que cuando esté conformada la sustitución definitiva de Isabel Bonits pues se topará la decisión estando todos presentes. Yo estoy convencido que el Grupo Parlamentario Popular nombrará, como es preceptivo, como es de ley, en tiempo y forma al síndic. Estoy convencido, sé que va a ser así y no tengo motivos para dudarlo. Eso, lo que están haciendo el resto de los grupos que es introducirse y meterse con la vida y con la organización interna de otro grupo, yo no lo haré con ellos. Nos vamos hasta Benetuser. Allí nos espera el concejal de Empleo, Emilio Cano. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Y gracias por atendernos. Encantado de estar aquí esta tarde con vosotros. Igualmente, bueno, cuéntenos, el Ayuntamiento de Benetuser, a través de su área de desarrollo local, busca fórmulas para dinamizar el sector laboral y así se celebra mañana un acto importante. Cuéntenos ese foro de empleo. Pues sí, el foro de empleo que se celebra mañana aquí en Benetuser consiste, sobre todo, en fomentar la contratación de personas desempleadas a través de las empresas que necesitan personal para cubrir sus necesidades laborales. Es una jornada muy, muy importante porque se prevé que este día, o sea, el día de mañana, salgan muchas personas con contratos de trabajo ya en firme, como ha ocurrido en años anteriores. O bien también esas empresas que vienen a entrevistar al personal desempleado o desempleada, pues tendrán sus currículums y sus contactos para cubrir los puestos de trabajo según tengan necesidad de contratación. Concejal, estamos ante un formato que aporta muchas más facilidades para las personas que se encuentran en ese momento tan delicado en la búsqueda de empleo. Usted decía que ya han tenido experiencia en otros foros de empleo. Sí, por supuesto. Este formato está diseñado precisamente para que las personas desempleadas tengan mucha más facilidad de llegar a las necesidades de las empresas. Mañana vendrán al foro muchas empresas de todo tipo de actividad con necesidades reales de contratación de empleo. Asistirán al foro empresas desde el sector de la limpieza, empresas sociosanitarias, de telefonía, consultorías, empresas que necesitan comerciales, repartidores, dependientas, atención al cliente, necesidades de administrativos también, ayuda a domicilio o manejo de carretillas elevadoras, también empresas que necesitarán albañiles, un montón de necesidades de ocupación. Muchas, muchas empresas van a venir mañana al foro. Bueno, pues un abanico de posibilidades importantes que se traducen en oportunidades para la gente que está buscando ese primer empleo. Más o menos, por hacernos una idea, concejal, ¿cuánta gente más o menos se ha apuntado para la jornada de mañana? Sí, pues la verdad es que estamos muy satisfechos y muy contentos porque este foro ha tenido una aceptación enorme. Se han inscrito unas 733 personas para 1.400 candidaturas aproximadamente. O sea, las empresas que asistirán mañana han presentado más de 100 ofertas, hay unas 110 ofertas de empleo aproximadamente. Es importante también reseñar que hay ofertas para desempleados también de larga duración, para personas en riesgo de exclusión, hay ofertas de empleo para personas mayores de 40 años y también para personas con diversidad funcional. Todo tipo de actividades hay para mañana. Muy importante para gente que va a participar mañana en esa jornada llevar ese currículum impreso para gestionar las diversas ofertas de empleo. ¿Esto es un requisito que hay que tener en cuenta? Correcto, sí. De hecho, bueno, todas las personas que están inscritas, que se han inscrito ya desde el día 3 de mayo que se empezó con las inscripciones, uno de los requisitos era a la hora de inscribirse era adjuntar el currículum. Por lo tanto, las empresas ya tienen los currículum de estas personas inscritas, pero deben de traerlo también porque aunque hay muchísimas, como les decía, 733 personas inscritas, también se prevé que vengan personas que no se han podido inscribir y vendrán con su currículum en mano. Sí, es importante que todas las personas que vengan mañana vengan con el currículum en mano. Es decir que, por lo que nos cuenta, concejal, si no nos hemos inscrito y estamos escuchando ahora mismo esta entrevista, ¿podemos acercarnos mañana todavía? ¿Estamos a tiempo? Sí, sí, están a tiempo. De hecho, está todo previsto. Lo tenemos todo previsto también para este tipo de personas que no se han podido inscribir por cualquier motivo. También hay un apartado dentro del Polideportivo Municipal donde estarán estas personas que no se han podido inscribir, que no tienen cita previa, pero también entre las empresas que estarán allí haciendo las entrevistas, pues se van a buscar huecos y momentos en los que estas personas que no se han inscrito también poder hacer las entrevistas oportunas. ¿Cómo van a adaptar las instalaciones? Porque lo hemos dicho, será en el Polideportivo Municipal. ¿Cómo acoge estas instalaciones este foro de empleo? Sí, correcto. En otras ocasiones se ha celebrado en el Centro Cultural de Molín. Este año se celebra en el Polideportivo Municipal por tema de aforo, evidentemente, porque es un espacio muy amplio, muy grande, contará con todas las medidas de seguridad. Lo tenemos todo, todo, todo controlado. Habrá una única entrada y una salida completamente distinta. En el interior del pabellón, que es un pabellón, como les digo, muy grande, estarán a la entrada, a la toma de temperatura con los hidrogeles. Las empresas estarán dentro, cada una con sus mamparas correspondientes. Todo estará señalizado, todo estará con mucho personal que habrá dentro dirigiendo a estas personas que vengan a hacer la entrevista. Y, como les digo, la mayoría de estas personas vendrán con la cita previa, evidentemente. Y a horas diferentes, desde las 9 de la mañana, que comienza el foro, hasta las 2, hasta las 14 horas, estarán con una cita previa durante diferentes horas, durante toda la mañana. Todo ello con un objetivo muy claro desde esa concejalía que usted dirige, dinamizar el empleo de Benetuser. Una situación complicada que deja la crisis económica que vivimos, provocada por la pandemia. Ha aumentado el paro, también lo ha hecho en Benetuser, imaginamos, y cada vez hay más gente con esta necesidad de encontrar un empleo. Sí, correcto. Lamentablemente esta pandemia ha sido horrible para todo, y especialmente para el empleo, evidentemente. Nuestro objetivo prioritario está siendo que las personas desempleadas puedan encontrar un trabajo lo antes posible. Estamos haciendo muchísimas acciones que estamos llevando a cabo desde el ayuntamiento y, concretamente, desde el área del AEDL, como, por ejemplo, este foro de empleo que tan buenos resultados nos ha dado en años anteriores. Muy bien, pues, concejal de empleo de Benetuser, Emilio Cano, gracias por estar con nosotros y mañana les anunciamos ya que vamos a hacer un programa especial con todo lo que ocurra en ese foro de empleo de Benetuser. Cuídese, buenas tardes. Muchas gracias, igualmente. Hasta luego. Los carreros de Valencia son plen de turistas después de la fin de l'estad de alarma. La ciudad ha acollido a viatgers estrangeiros y también a nacionals por primera vez desde hace meses. La movilidad nacional ha dejado imatges de carreteras, platjas y zonas dosis abarrotadas durante el cap de semana. Después de diversos meses de tangamiento perimetral, escompleix una semana de la movilidad entre comunidades autónomas. Les ganes de platja acompanyades del bon temps han deixat imatges de valencià com aquestes. Mots han aprofitat per a veure els seus familiars. Uns altres han pres unes vacances a la costa valenciana. L'alçament dels tancaments perimetral s'ha impulsat el turisme en aquests primer cap de setmana sense estat d'alarma. La comunitat valenciana ha sigut un dels destins favorits en un 60% d'ocupació. Aquests cap de setmana hem vist les platges abarrotades, les terrasses també i pese a les 2.000 sancions en la seua majoria per sobrepasar el toc de queda ha imperat la conducta cívica. Ha sido muy bueno porque ha hecho una buena temperatura y luego la gente pues estaba deseando salir. Ha hagut un gran nombre, un increment molt gran de gent a la platja. Això a molta gent, más a gent. Tenen ganetes ja de veure lo que hem vist este cap de setmana sempre que se guarden les distàncies de seguretat de tot això. Hemos visto muchísima gent este miro de setmana, muchísimos turistas y sabemos que muchísima gente ha venido de Madrid. El sector de la restauración s'ha vist especialmente reforçat amb la fi de l'estat d'alarma. S'ha allargado l'horari y ya pueden oferir serveis de sopar. Pero continúen las seues reivindicaciones demanen al sal el toc de queda. También más afragamente en los interiores para cobrir l'aument de afluencia. La verdad es que nosotros por lo menos en el restaurante lo hemos notado muchísimo, sobre todo mucho extranjero y mucha gente en Valencia. Se nota mucho el turismo, del público de fuera que es el que tiene ganas de venir a la playa, eso sobre todo. Ha sido una semana muy buena, han venido mucha gente de fuera, inclusive del extranjero, que no los esperábamos. El domingo estaba completo con 4 o 5 días de interacción, la verdad, muy bien. La reactivación de la movilidad nacional ha donat un respiro a los sectores más perjudicados por la pandemia y nos han hecho revivir la normalidad anterior. Después de relaxar las medidas caldrá esperar para analizar la incidencia y conocer el impacto de la desescalada. Més cosas, hoy se ha inaugurado la exposición El Camino del San Grial, ruta del conocimiento, Camino de la Pau. Podrá visitarse en el Mercado de Colón hasta el 30 de maio. La mostra replega los eventos más asenyalados en la Asociación Aula Grial y el recorregado del Camino del San Grial com a ruta turística, histórica, esportiva y también cultural que unís el Pirineu d'Osca en la ciudad de Valencia. Es trata de un proyecto internacional que es una gran oportunidad para la revitalización del turismo. Francesc Colomer, secretario autonómico de Turística El projecte de llarg recorregut hem de estar ahí perquè és un recurs i un producte turístic de primer nivell. Per tant, el suport en aquest any és especialment considerable però el que hem de fer és mantenir-ho al llarg del temps i sobretot fer-hi aquesta pedagogia en la societat valenciana que és el primer espai de trobada per a que el poble valencià assumisca el gran tresor que té. El s'esport ja amb el nostre company Sergio Ferris, bona vesprada. Bona vesprada. Si ve el Valencia i va a goletxar a la societat esportiva eibar per 4 gols a 1 en el retorn del públic a Mestalla. Gran victòria del Valencia davant l'eibar per 4 gols a 1. Els homes de Boros retroben amb la victòria igualant el marcador la major golechada de la temporada anotant 4 dianes davant el Conchum Basque. Carlos Soler i Gonzalo Guedes van signar els gols en una vesprada calurosa però emocionant pel retorn al estadi per part dels espectadors als quals els futbolistes han pogut brindar-los el triomf. Per nosaltres pròrrogar l'ate del nou Mestalla. L'Ajuntament de València ha conclòs que no s'han produït les accions esperades per Mèriton per aconseguir la pròrroga de 5 anys de l'actuació territorial estratègica. Ara la pilota queda en la teulada de la Generalitat Valenciana que és la que ha d'adoptar la decisió. Així ho ha manifestat la vicealcaldessa Sandra Gómez en una roda de premsa realitzada en la Casa Consistorial. Desde nuestro punto de vista reitero no se dan las condiciones. Ahora bien la Generalitat puede también optar por poner penalidades o incluso prorrogar 5 años más. Entonces lo que decimos es que si finalmente lixen ese camino en todo caso el promotor deberá de avalar y deberá de justificar y de establecer una fianza que dé a las administraciones públicas valencianas la seguridad de que vamos a poder hacer la obra aunque ellos no lo hagan. Por otra parte el Levant Unió Esportiva torna a Valencia de buit después de caure per la mínima davant del Getafe. El Levant va a marxar de buit del Coliseum Alfonso Pérez. Els de Paco López van pagar l'evident falta d'intensitat davant un Getafe que sí que es jugaba a la permanencia. No obstante eso el Conchungra Nota va a estar molt prop de puntuar. Els de José Bordarlás es van avançar en el marcador pero els Levantinistes van aconseguir l'empat abans de marxar-se al descans. Finalment Takecubo va a posar la diferencia al Luminós en els últims minuts de partit per aconseguir la victòria. Salvo dos errores puntuales creo que el equipo ha competido bien creo que el equipo ha sabido llevar el partido donde queríamos que no era nada fácil un día como hoy y bueno ya te digo creo que nos han matado los dos errores nos vamos de vacío y bueno recapacitar y hacer un buen partido la última jornada en casa con la afición. Y eso es todo pero Luis Silvia ya era hora de vorear a la aficionada en les estadis. Sí, per fi public gracias Sergio de Mames molt pendent ja de la informació meteorològica. Eres de una naturaleza especial por eso hay un seguro especial para ti AgroSeguro más que un seguro Demá dimarts Per la vesprada la tònica serán molt semblant el sol tindrá el total protagonisme d'interior pero no a la zona litoral on els núvols tindran una gran presència Les temperaturas valència.com en nuestro digital Buenas tardes Buenas tardes